Se han sumado los compañeros en huelga de Chapingo a este acto, y vamos a pedirles que nos dirijan unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que veníamos buscándolo, ya que no hemos sido escuchados. Llegamos ocho días, el día de hoy hacemos ocho días en paro, pero nadie nos había hecho caso, y por eso no habíamos tenido impacto afuera de la universidad. El problema por el cual estamos luchando es que nuestro Consejo Universitario ha hecho caso omiso a las decisiones tomadas en una Asamblea General Universitaria, llevada a cabo el día 10 de febrero, en la que se aprobó destituir a los dos personajes que se estaban disputando la rectoría, al doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea y al doctor Ramón Valía Alcalá. A los dos se les destituyó en la Asamblea con una asistencia de 5.121 universitarios. Los compañeros, los compañeros del Consejo, desconocieron esta Asamblea. No quisieron que se aplicara, no acordaron la Asamblea, ya que también en la Asamblea se había dicho que se iban a destituir a los consejeros por el tercio de la comunidad. En realidad, cabe destacar que estos consejeros obedecen a intereses mezquinos. Cabe mencionar que estos consejeros, por lo menos en su mayoría, por lo menos los 25 que se han mantenido durante las últimas tres sesiones, que están cubriendo intereses, tanto de Antorcha Campesina como de José Reyes Sánchez. Tenemos contemplado, debemos tener bien claro que Antorcha Campesina es el embajador del PRI en la Universidad Autónoma Chapingo. Las mismas artimañas que vemos en nuestros pueblos, en nuestros municipios, para llevar a cabo elecciones de representantes, las mismas artimañas las vemos en la universidad. Borracheras, regalos, celulares. José Reyes Sánchez, un personaje más dentro de la universidad, maneja millones, un poco más de 300 millones de presupuesto de la universidad anualmente. Es una vergüenza que personas así se estén enriqueciendo de dinero que les llega muy fácil. Es una vergüenza porque en nuestros pueblos el salario es realmente mínimo. Es por ello que estamos en paro, compañeros. Queremos que se nos resuelva, se resuelva el pie de petitorio. El pie de petitorio es respetar los acuerdos de la Asamblea General Universitaria, celebrado el 10 de febrero, que se destituya a los consejeros por el tercio de la comunidad, que se haga una auditoría externa a la universidad de las dos administraciones anteriores, ya que es evidente que han estado desfalcando en la universidad estos grupos de poder para poder financiar sus negocios. Otro punto del pie de petitorio es el esclarecimiento de un sub ejercicio de 280 millones de pesos que se lo han estado repartiendo entre un grupo de amigos que han llegado a la rectoría. Ahora, cabe recalcar que durante tres años, tres años y algunos meses, estuvieron utilizando al doctor Carlos Alberto y al señor Perea para poder extraer el mayor de los jugos, el mayor del recurso posible para poder mantener el negocio que se llama antorcha campesina. Lo utilizaron durante tres años y algunos meses. Cuando ya no les sirvió, nos desecharon como una cosa, como tratándose de un objeto. ¿Qué se puede esperar de los compañeros que simplemente les ayudan a repartir volantes y hacer boteos? Esto no es de seres humanos, esto no es de personas con ética, el de solo utilizar a las personas. Estamos en resistencia, compañeros, estamos en paro estudiantil. Hemos recibido el apoyo, por lo menos, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Machopingo, del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Postgraduados. El día de mañana, la Cooperativa de Trabajadores de Pascual nos va a visitar en la universidad para llevarnos previsiones. Tenemos el apoyo, compañeros, no estamos solos. Aunque allá adentro en la universidad se nos diga que somos una minoría revoltosa. El mismo Valdivia lo hizo mencionar. Él se hace mencionar a nuestro rector, nuestro representante, cuando tiene meses que no se ha aparecido por la universidad, cuando tiene que mandar a su representante, al ingeniero Guadalupe Gaitán Ruelas. Lo hemos visto en las sesiones de consejo. Hemos visto que es su representante. Él no ha tenido el valor para pararse ahí. Es por eso que hacemos la demanda, compañeros, de que el pliego petitorio sea resuelto a la brevedad. Estamos abiertos al diálogo. Lo que ellos quieren es que nosotros nos cansemos. Incluso el día de ayer se le dijo a los trabajadores del comedor, dejen de trabajar para que se les quite la comida y el paro se levante. Eso es represión, compañeros. Acusamos represión por parte del equipo de fútbol americano, de todos los salvajes, que en mi persona se me dijo, si tú vayas a mandar a un representante tuyo a decirnos que nos vayamos a entrenar a otro lado, lo vamos a encuerar y lo vamos a rapar. Están atentando contra los derechos humanos, compañeros, y queremos hacer estas denuncias públicas. Se están violentando a los compañeros que están en las guardias, que están cubriendo las puertas. Llevan compañeros, llevan compañeros en el estado de brevedad y quieren amedrentar a los compañeros. Otra denuncia es que están utilizando nuestros datos personales. No sé, pero aquí los letrados que me digan si eso es legal el utilizar nuestros datos personales que nosotros damos a nuestras inscripciones para que ahora utilicen nuestro correo, nuestros números, nuestros nombres y matrículas ya estampadas en una hoja para que solo vayamos a firmar para que se previsite este paro. Están atentando contra nuestros derechos, están atentando contra el derecho de reunión, contra el derecho de manifestación, contra la libertad de expresión. Y luego ellos se llaman los agredidos, se llaman las víctimas. Hemos recibido llamadas e incluso corre un rumor por ahí que una maestra de nombre que creo que no me acuerdo, pero creo que se llama Lido de Mí, le dijo a un compañero que las cosas se le habían salido de control y que iba a pedir la intervención de la Marina para entrar a la universidad, compañeros. Y luego ellos se llaman los agredidos, se llaman las víctimas, cuando lo que quieren es interar en la universidad. Porque si atamos cabos, compañeros, si atamos cabos, lo que quieren es seguir gobernando ahorita la universidad hasta llegar a las elecciones de 2015 para que Brasil Acosta llegue a la presidencia de Texcoco. Compañeros, lo que queremos es que se nos cumpla nuestro piego petitorio y no vamos a renunciar a esta lucha que hemos empezado, compañeros. La universidad está en peligro. Otro punto que es, queremos que se esclarezca. Hay un rumor, como le dicen en la universidad, de que hay una iniciativa de que la Universidad Autónoma de Chatingo pase a ser de la SEP. Si es una iniciativa, tomen en cuenta qué iniciativa del gobierno federal no se ha cumplido. tomen en cuenta qué iniciativa que ha mandado, dijera Paco Ignacio, citándolo, el analfabeto de Enrique Peña Nieto, no se ha cumplido. Y si fuera una iniciativa que la universidad pase a ser de la Secretaría de Educación Pública, pues es prácticamente un hecho. Entonces la universidad dejaría de ser para los pobres de México y la manejaría a su antojo siendo un negocio más de estos grupos de poder. No vamos a renunciar, compañeros. Estamos en resistencia y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hemos tenido represión, hemos tenido de todo, compañeros, pero aquí vamos a estar y si quieren venir por nosotros, aquí los esperamos, compañeros. Hasta la victoria siempre. ¡Aplausos! 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 ¡La lucha sigue! 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 ¡Sigue! Para poder complementar las palabras de nuestro compañero Secretario General del Comité Ejecutivo Estudiantil, quiero agregar que la lucha emprendida es una lucha también por transformar el concepto de democracia que se ha venido manejando en el país. al igual que en la Sierra Norte de Puebla cuando las empresas extranjeras, transnacionales llegan y sin consultar a nuestras comunidades empiezan a saquear nuestros recursos y las comunidades se levantan en resistencia pidiendo solamente que sean consultadas de su recurso, de su tierra, de su suelo, de su espacio. También nosotros creemos que la democracia no solamente se limita a ir en una urna, a echar un papel y solamente cuando es tiempo de electoreros vienen y como todos nos prometen cosas nos dan despensas, gorras y queda ahí, compañeros. Analizamos y reflexionamos que no queremos que nuestro país sea un semillero de votos, compañeros. Creemos y reflexionamos y no queremos que nuestro país se convierta en un semillero de pobres que lleguen los politiqueros a dar esperanza. Creemos en la democracia, compañeros. Creemos en la democracia pero creemos en una democracia reflexiva en donde la discusión, el análisis, el trabajo y la voluntad de la comunidad sea puesta en prioridad, compañeros. Lo que estamos exigiendo también es que se convoque a una asamblea general universitaria. Nuestro reglamento del Estatuto Universitario dice que la máxima autoridad de nuestra universidad es la asamblea general universitaria por arriba del Consejo Universitario por arriba del Rector. Queremos analizar, queremos discutir, queremos resolver nuestros problemas para que después, una vez que sacamos a esos corruptos, a esos raperos del Consejo Universitario podamos realmente ser la vanguardia de las universidades agrícolas, compañeros. Sabemos que hace falta investigación, sabemos que hace falta producción, sabemos que falta creación de tecnología, transferencia de tecnología, vinculación al campo. Pero esas personas esos corruptos están enamorados del dinero, compañeros. Se atascan de los millones y millones de dinero que ordenan a nuestra universidad y que limitan que nuestra universidad sea una universidad de progreso y por lo tanto que brinde y se cumpla el legado histórico que tenemos. Hacer producir el campo. esta lucha no es solamente una lucha estudiantil, es una lucha campesina, es una lucha de obreros, es una lucha popular, es una lucha de intelectuales. Porque al igual que la vanguardia del sector progresista de los intelectuales de nuestro país ha buscado la transformación del pensamiento, de la conciencia y de la percepción de la realidad, también que los chapingueros como universidad es consciente lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por un esfuerzo, por un llamado que hace el país, compañeros. Que hacen nuestras comunidades, que hacen nuestros campesinos, que hacen nuestros indígenas, que hacen la esencia, realidad, de los sentimientos de la nación que en algún momento escribió Morelos para levantar una lucha de independencia en nuestro país. Es por eso que creemos fundamental que esta lucha no solamente debe quedar a los lados en los estudiantes, sino que debe ser una lucha de todo el pueblo. Es por eso que estamos acá, es por eso que salimos a platicar, a darle la información y muchas gracias por la atención prestada, compañeros. Porque creemos que la única forma en que nuestro país, nuestras comunidades y nuestros espacios de conocimiento puedan progresar es que el pueblo, es que los estudiantes estén desorganizados y luchando, esforzándonos y organizados, venceremos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Le paso la palabra a Paco Ignacio Taibo. Dos. Normalmente hablo a nombre propio, nunca hablo a nombre de muchos porque tendría que juntarlos para ponernos de acuerdo. Pero hoy puedo decir que a nombre de los que organizamos la Brigada Paralela y Libertad, organizadora de esta feria, junto con el Ayuntamiento de Texcoco, nuestra más amplia, absoluta y total solidaridad con los estudiantes chapingueros en huelga. Que haya conciencia y la hay de que la lucha que están ustedes emprendiendo por democratizar una universidad largamente desdemocratizada, largamente convertida en un apéndice de un aparato del Estado abusivo y vendepatria, es la lucha de todos en todas las esquinas de este país y que en ese sentido los que escribimos, los que publicamos libros, los que organizamos fechas del libro, los que promovemos la lectura y la difusión del libro, estamos en la misma trinchera, compañeros. No hay una trinchera para cada uno, hay la misma, la defensa de un país sometido a una ofensiva económico-política de la oligarquía que hoy nos gobierna a nivel nacional. Creo que los micrófonos de esta feria, el espacio, están abiertos para ustedes. No puede haber discusión sobre libros, sobre temas de actualidad que no incluyan los temas más calientes, más urgentes y más cercanos de esta actualidad. Compañeros chapingueros, están en su casa, esta también es su casa y donde quiera que haya una feria de libro organizada por nosotros, será su casa. Vamos a pedirles a los asistentes de esta feria desde el día de hoy hasta el domingo que traigan libros en donación para que se los podamos entregar a las guardias. No hay nada más pinche y aburrido que echarte una pinche guardia sin leer, carajo. Aprovechemos. De pasada aceptaremos en esta feria de libro no solo libros sino naranjas y agua. A diferencia de rectores que reparten cervezas, nosotros repartimos libros, chinga. Ahí está la diferencia. Tenemos muchos libros en la parte de atrás. ¿Se acercas? No. Los pueblos se levanten contra libertad y tierra, que se levanten contra libertad y tierra, que se levanten contra libertad y tierra. ¡La lucha sigue! 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 Le cedo la palabra a mi colega, compañero y amigo, el escritor mexicano Oscar de la Borbolla. Pues solamente para reiterar también el gusto por tratar de adecentar una universidad que tiene una trayectoria y un sentido de origen tan noble como Chapingo. Muchos de ustedes seguramente vienen de comunidades muy pobres y han entrado a Chapingo para encontrar ahí el conocimiento que les permita regresar a sus tierras con los conocimientos buenos de un ingeniero agrónomo que permita hacer más productiva la tierra. Creo que tienen todas las universidades un noble propósito pero quizá la de Chapingo que por su origen vincula a los jóvenes ya formados con su propio terreno para hacer que esas parcelas que han sido pauperizadas por una mala agricultura cuando se conoce la agronomía se puede realmente sacarle más provecho al campo. Creo que esta universidad tiene esa misión y que es una misión extraordinariamente importante. Me da mucho gusto que traten de hacer una universidad democrática y ustedes como estudiantes traten de hacer un país mejor. Tienen un compromiso con sus comunidades y ese compromiso es algún día volver no quedarse de funcionarios en los bancos o en las instituciones sino realmente regresar ahí de donde salieron pero con lo que acá obtuvieron un conocimiento que permite hacer que la tierra no se empobrezca que la tierra produzca más. Me da gusto pues reencontrarme con estudiantes chapingueros porque hace mucho mucho más de 40 años di clases en la Universidad Agrícola cuando el director de allá era Hernández Xolo mejor conocido como Xolo. Felicidades. Compañeros vamos a invitarlos además a que participen de la Feria del Libro para eso sirven las huelgas para cultivarnos compañeros no solo para derrotar a los oligarcas enmascarados y desenmascarados y de entrada les vamos a regalar este paquete de libros que parte de la verdad para que se distribuyan en las guardias todavía no sé que estamos regalando pero seguro será algo muy chingón estamos regalando una antología de cuentos de ciencia ficción a lo largo de los siguientes días de la Feria va a ser una serie de actos que seguro les interesarán un debate sobre la situación laboral que hoy prive México y hoy a las 7 7 y media a las 7 hoy a las 7 tenemos un debate que se llama votar o no votar en el que estará Héctor Díaz Polanco y un servidor y alguien más y nadie más nosotros dos estaremos discutiendo de manera fraternal amable y alegre las ideas que hay sobre votar o no votar porque pensamos que es un debate que hay que darlo o sea que no no se resuelve con consignas hay que pensar qué significa votar y qué significa no votar y para dónde vamos y para qué sirve aparte de eso vamos a proceder dentro de un ratito a la inauguración formal de la feria y en los siguientes días va a haber debate sobre historia historia de México luego les pasamos una copia del programa y un debate sobre el asesinato de periodistas en Veracruz viene otro gran amigo de Chapingo viene desde Chihuahua Chuy Vargas que fue dirigente del Consejo Nacional de Huelga en la Escuela de Biológicas del Poli y que ya estuvo en Chapingo dando conferencias con ustedes viene a hablar sobre Neruda porque pensamos que ya llegó la hora de que volvamos todos a leer a Neruda entre otras cosas porque el que ha leído 20 poemas de amor liga más según todo el mundo sabe y se ve la urgencia general del personal y vamos a estar con ustedes un grupo de escritores el viernes a las 4 en las guardias dando una conferencia que no se nos vea en términos de agradecimiento compañeros no es que bueno que vienen no es nuestra lucha uno no renuncia a su derecho absoluto cuando te preguntan ¿y qué andas haciendo ahí de agitador en Chapingo? Chapingo es mi casa Chapingo se hace con mis impuestos Chapingo se hace con mi sentido de cómo deben ser las universidades en este país para mi Chapingo es la historia de la educación socialista campesina de Lázaro Cárdenas como chingados no voy a estar en Chapingo ¿dónde debería estar? haciendo cola frente a gobernación entonces compañeros que no se vea nuestro acto como acto se vea como lo que es solidaridad entre los muchos que hoy estamos luchando para hacer este país un país muchísimo mejor y tenemos un documental el viernes a las 8 aquí estreno mundial sobre las 72 horas que produjeron la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas para que los que lo vean lo cuenten a otros y a ver si estos culeos que unos gobiernos se educan un poco y sepan que lo que están haciendo se llama traición a la patria muchas gracias pues hacemos entrega ah sí y hay una aquí soy su babocero compañeros vamos a hacerles una promesa cuando ganen la huelga vamos a hacer una feria de libros en Chapingo vayan juntando su lana para comprar libros de 10 baros y de 15 pesos vayan pensando que es lo que quieren leer y vamos a llevarles libros de regalo de nuevo muchas gracias y hacemos entrega y vamos a dar paso dentro de unos minutos a la inauguración de esta feria de libros vamos a dar paso